esto es un switch de una 2011 2 gran caraván tiene el problema de que cuando uno mete la llave y mete la llave en del vehículo lo prende bota la llave verdad eso es lo que pasa ahí uno viene le da la vuelta entonces bota la llave entonces que yo estoy viendo aquí yo de tapé todo esto aquí desalmado está completamente desalmado lo saqué de su cuajo entonces yo estoy viendo que él por aquí adentro aquí si se fijan bien aquí tiene un alambrito que parece que perdió la fuerza ese alambrito que está ahí parece que perdió la fuerza entonces eso es lo que se encarga de darle como una raza una raza y está de cariño como ese pin que está ahí ese pin cuando uno mete la llave la gira ese queda ahí ahora ahora queda aquí ahí ahí cuando gira la llave y por eso al perder la fuerza no se está quedando entonces lo que vamos a hacer es vamos a traerlo con una fuerza cita hacia lo contrario aquí así para que tenga más fuerza verdad ahí está para que tenga más fuerza ok